Dios, tengo un nuevo amor, el corso no me date sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, mi paz, mi amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder aliar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, mi paz, mi amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y cuando me cansaré, te repetirás al final Y ahora Dios, tengo un nuevo amor Y el corazón me date sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder aliar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Muy bien, pastor Y a su nombre Amor Su voz dulcísima Su voz dulcísima Más respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Sus ojos tiernos A tanto que de sus manos Siempre suyo quiero ser Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora Dios, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor